Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Queremos informarles desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo que a partir del 5 de marzo, junto con el comienzo del ciclo lectivo, hasta el 23 de marzo, van a estar abiertas la inscripción a talleres, hay una nómina importantísima de talleres, así que a inscribirse, a averiguar, a ver, a potenciar todo lo que es la educación formal, con la educación no formal que oferta el municipio de Maipú. Se han acordado con el Intendente un montón de talleres la apuesta desde que Matías Rapalini está en Intendencia, se ha aumentado año a año, la oferta es más grande, hay más diversidad en la oferta de talleres culturales y tradicionales en el municipio de Maipú. Este año inaugurando con la llegada de los talleres el espacio nuevo que es el NIDO, el Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades, donde se brindará una gran cantidad de talleres, todo lo que sea danza, música, cocina, articulado con el INTA, lo que sea costura, tejido, telar, y también van a estar todos los talleres de digitalización con el gabinete de computación, así que bueno, la oferta va a ser amplísima en un nuevo espacio con comodidades y con la tecnología necesaria al alcance de nuestra gente, porque los talleres pueden ir desde los 5 años hasta la edad que deseen ir, están divididos en esta división por niveles, tenemos arriba de 100 talleres, con arriba de 200 horas de clases en los talleres que tenemos en Maipú, Las Armas y Santo Domingo, en todo lo que es la Escuela de Arte va a quedar todo lo que es la producción artística en pintura, dibujo, cerámica, escultura, mosaiquismo, soguería, platería, y en el otro NIDO, lo que ya indiqué, en el Leopoldo Amarellal va a quedar todo lo que es teatro integrado y teatro, y también algo de coro, así que en el museo va a quedar el taller de fotografía, va a estar en todos estos espacios que dependen de la Secretaría de Cultura, se van a estar desarrollando con las comodidades necesarias los talleres, aquí en el edificio de cultura estamos desarrollando a nuevo los baños, que era algo que una deuda pendiente de hace mucho tiempo, porque van a tener también los baños nuevos en su espacio renovado, así que bueno, con todo esperando para tener un año brillante, como lo fue el del año pasado, pedir por favor seriedad, en el que se anota en el taller, si se anota, ir al taller, porque si no le está quitando un cupo o un lugar a otro que por ahí lo desea, y queda anotado en lista de esperas, también esta responsabilidad, que tiene que ser compartida, porque uno pone la logística, apoya con todo, pero también está la responsabilidad del ciudadano en valorar este taller, toda una formación gratuita, que es nada más y nada menos que el recurso del mismo ciudadano, puesto al servicio del ciudadano, y también utilizarlo y aprovecharlo para un desarrollo productivo, que hay muchos, la mayoría de los talleres posibilitan este desarrollo productivo para la localidad, y también concurrir, tratar de no faltar, tratar de estar siempre presentes y ser parte de los talleres municipales, este es por ahí el compromiso que se pide a los vecinos. Puede no gustarle, puede optar durante el año por cambiar, y no optar a otro taller también, si así lo desea, pero bueno, esperarlo, porque la verdad que la cantidad de profesores, la calidad de profesores, son todos profesores recibidos, son instructores de muy buen nivel, así que tenemos mucho recurso humano ya de nuestra comunidad, entonces se está utilizando también nuestra mano de obra local para el desarrollo de talleres, todas estas políticas están al servicio de nuestra comunidad, así que a partir, reitero, del 5 de marzo, pueden ya ir a averiguar al Nido, a este lugar, que está en la calle Alsina, entre inmigrantes y José Hernández, así que bueno, pueden ir ahí a ese espacio, averiguar que se van a canalizar todas las inscripciones desde allí, así que los esperamos a disfrutar durante este ciclo electivo 2018 de los talleres municipales. Municipio de Maipú Maipú, sos vos. Soy Ana Córdoba, la Presidenta de la Sociedad de Fomento del Barrio Plaza Alvarado, quería comentarles que el sábado 10 de marzo, en las instalaciones del Club Ferroviario, se va a llevar a cabo el sexto encuentro, Mujeres en Acción, es una propuesta destinada a todas las mujeres de la comunidad, para pasar un rato de entretenimiento, con música, show, sorteos, así que bueno, las esperamos a todas. La cena se hace a la canasta, pero también se puede adquirir en las instalaciones del club, el señor Marcelo Salvatierra, ahí está colaborando también con nosotros, y pone su cantina, así como el Club Ferroviario, que nos cede gratuitamente las instalaciones, y también contamos con la colaboración del municipio, de los comercios, bueno, y de toda la comunidad en general. Así que bueno, esperamos a todas las mujeres el sábado 10, Mujeres en Acción, es la propuesta para pasar una noche muy entretenida, y bueno, es un aporte que hace nuestra entidad, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Los hombres, solamente, mirá, los pocos que hay son Marcelo, Marcelo Salvatierra, que está con la cantina, seguramente algún fotógrafo, el DJ, no sé, por ahí hay algún cantante, algún bailarín, pero bueno, más que eso no. Bueno, la propuesta surge porque bueno, nosotros mayoritariamente en nuestra sociedad de fomento, somos mujeres, siempre estamos muy activas, siempre estamos en acción, como la mayoría de las mujeres de nuestra comunidad, y del país, ¿por qué no? Y bueno, entonces surgió esta posibilidad, de hacer una jornada, más que nada de esparcimiento, de entretenimiento, de diversión, únicamente para mujeres, ya se, como te decía, esta es la sexta edición, así que bueno, las esperamos a todas. ¡Suscríbete! 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 Yo soy el titular de la empresa que está haciendo la obra del colector cloacal. Bueno, en este momento, nos faltan tres cuadras de tendido, nosotros vamos a llegar a Alsina y San Martín, y ya ahí, una vez que terminemos, arrancamos con el pozo de bombeo, que más o menos serán en tres semanas. Es una obra que va a beneficiar a todo lo que es el barrio Villabanelli. Obviamente que como todos sabemos, hay todo un barrio que se está haciendo nuevo, y a su vez lo que va a hacer es eliminar todo lo que hoy se hace con los pozos ciegos. Y la gente, lo que más tranquilidad que tiene es que las cloacas. Y con un pozo que teníamos que cuidar, y que cuando llovía... Es cómodo, a mí la verdad que estoy contenta y feliz. Y era tan deseado, que por fin lo tuvimos. Así que feliz de lo que se viene llevando adelante, sabemos que la obra está muy avanzada, y bueno, próximamente aquellas viviendas que hasta hoy tengan el pozo, seguramente les va a estar pasando la cloaca. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Bueno, yo próximamente cumplo 18 años en policía, así que para mí, obviamente, más allá de la doble responsabilidad, que amerita la función como titular de la Comunal Maipú. Bueno, como ya lo he expresado tanto al Intendente, como a todo el personal del municipio, bueno, vamos a poner nuestra mayor responsabilidad. Y bueno, obviamente hay mucha gente de Maipú que me conoce, soy de acá, hace un año volví a trabajar, estuve trabajando en distintos destinos, el más próximo fue aquí en General Guido. y bueno, desde ya muchísimas gracias por estar presentes y bueno, espero que toda la comunidad acompañe a la prevención, como siempre decimos, la seguridad nos atañe a todos. Para mí, vuelvo a reiterar, es una doble responsabilidad, inclusive yo tengo mi familia acá, soy nativo de Maipú, tengo ese doble mérito, como quien dice, para brindar la seguridad a mi ciudad, a mi pueblo. La verdad, muy agradecido con el municipio de Maipú, quien confía en mí, para esta tan honorable función, ¿verdad? Sí, en un primer momento, igualmente es como todo, uno va reflexionando, y bueno, uno ya sabe que en estas carreras de oficiales, llega un momento en que llega la jerarquía, yo ascendí a partir del 1 de enero de este año, así que eso hizo de que, bueno, mi función pudiera, o sea, mi jerarquía pudiera poder cubrir la función de jefe de la comisaría. Y obviamente yo estoy, o sea, camino la calle acá en Maipú, tengo muchos amigos, y bueno, para mí, más allá de, en cierta manera, facilitarme ciertos conocimientos en cuanto a la prevención y todo, porque soy de acá, vuelvo a reiterar, siempre necesitamos de la colaboración de toda la ciudad, de todo el pueblo, porque es necesario, para que la seguridad de Maipú continúe como está hasta el momento, como dijo el jefe, hemos tenido algunos hechos, aislados, claro, aislados, pero bueno, fue por el cúmulo de gente que se aproximó, por los cursos que pasaron. Nosotros estamos preparados, hubo un refuerzo en cuanto a la seguridad, pero bueno, como siempre esto puede suceder, y sí, por eso también es que vuelvo a hacer hincapié, necesitamos de la colaboración, de toda la comunidad. Esa colaboración que por ahí la gente no entiende de qué manera, pero una persona que no resulte conocida en el barrio, sospechosa entre comillas, llamar acá a la comisaría que ustedes van a ir. Seguramente, no es necesario dar los nombres, a veces nosotros por ahí consultamos, bueno, dónde, o la dirección, o sea, no es obligación dar el nombre, ¿no? Pero obviamente, llamar al 101, a veces cuando llamamos por el celular o al fijo al 101, va a salir 911, que es Emergencias Mar del Plata, en emergencias sí le piden los datos, y tienen que especificar obviamente que son de la localidad de Maipú, provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, como dije anteriormente, muy contento, la verdad que para mí, yo me siento muy orgulloso, mi familia también, ¿no? Yo soy un hijo de Maipú. Tu padre también pasó por la fuerza. Claro, mi papá fue del servicio penitenciario, trabajó en la localidad de Mar del Plata, pero obviamente mi familia mayoritariamente son policías, cumplen función en otras localidades, en otras localidades, pero somos una familia que estamos muy inmersas en cuanto a seguridad o a la policía de la provincia de Buenos Aires. El comisario Condoleo, Marcelo, está usufructuando licencia, porque él, bueno, tuvo un accidente, yo supongo que en unos días más o un mes más, ya se va a hacer cargo, igualmente nosotros tenemos, trabajamos mancomunados con él, aparte de la licencia, eso no impide su función, y bueno, tenemos una excelente relación, él está muy comprometido con la seguridad, y obviamente tenemos todo el apoyo, tanto sea del municipio, como las distintas entidades de acá de Maipú. Bueno, desde ya muchísimas gracias, y bueno, les vuelvo a reiterar mi agradecimiento por estar presente en este acontecimiento, tan importante para mí. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos, y hasta el próximo encuentro.